Sé que les he fallado y que de ustedes me he olvidado Cuando de mi tierra me fui, muchas cosas les prometí Mano y papá Pero hoy estoy apenado, yo vivo bien y no los he ayudado Pero hoy me humillo ante el Señor Y como a Él también, a ustedes les pido perdón Perdóname mamá, perdóname papá, perdóname Perdóname mamá, perdóname papá, perdóname Hoy tomaré el rumbo de mi vida Y voy a ayudarlos Hoy tomaré el rumbo de mi vida Y voy a ayudarlos Sé que les he fallado Y que de ustedes me he olvidado Cuando el vijera me fui Muchas cosas les prometí Pero hoy estoy apenado Yo vivo bien Y no los he ayudado Pero hoy me humillo ante el Señor Y como a Él también a ustedes Les pido perdón Perdóname mamá, perdóname papá Perdóname Perdóname mamá, perdóname papá Perdóname Hoy tomaré el rumbo de mi vida Y voy a ayudarlos Hoy tomaré el rumbo de mi vida Y voy a ayudarlos Esta canción no es parte de mi vida Pero sí conozco de muchas historias Donde muchos hijos tuvieron que emigrar a otras partes A otras ciudades Con el propósito de ayudar a papá y a mamá Y en el momento que fueron bendecidos Fueron prosperados Se olvidaron Se olvidaron De papá y de mamá ¿Por qué no tomas un momento de tu vida y reflexionas? Llámalos Comunícate con ellos Antes que sea demasiado tarde Y puedas decirle estas palabras Perdóname mamá Perdóname mamá Perdóname papá Perdóname Perdóname mamá Perdóname papá Perdóname Hoy tomaré el rumbo de mi vida Y voy a ayudarlos Hoy tomaré el rumbo de mi vida Y voy a ayudarlos